Esta historia hablará sobre una leyenda china, que dice que si te olvidas tus cuadernos, un fantasma te jalará las patas, y te llevará de la mano a conocer a mismísimo Diosito. Y mano, coméntame en qué también en los comentarios, si alguna vez te han hecho algo malo por no llevar tus libros a clases. Esta historia comienza con este chico muy desesperado, que está buscando sus libros que se olvidó en su casa. Él busca, busca, pero no encuentra nada, y justo en ese momento son una alarma que ya son las 8, indicando que inician las clases. Pero es que algo raro pasa, y es que el tiempo se detiene. Incluso vemos que las letras que están notadas en la pizarra desaparecen. Y justo en ese momento, algo raro pasa. Entonces aparece este fantasma mal maquillado, entonces ya sabe lo que pasará. Y bueno perros, ahora les contaré sobre esta leyenda. Supuestamente a las 7 de la mañana, aparece este mensaje en la pizarra. Y este es el nombre de una materia, y si algún estudiante no tiene el libro de esa materia, bueno ya saben lo que pasa. Y no solo eso, también el fantasma te lleva y hace que borren la memoria de ti. O sea que nadie te haya conocido, o sea que estos coreanos para inventar estupideces sí son primero. Aquí conocemos a otro coreano llamado Kyu. Él usa una aplicación que es tipo Facebook que sirve para expresarse libremente. Él sabe donde tiene amigos que piensan igual que él. Él llega donde la pizarra mencionada, y vemos que le toma una foto a lo que está escrito. Porque también existe un rumor que siempre debe tomarse la foto de lo que está escrito, si no también el fantasma los llevará. ¡Ay sí 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 sí! ¡Cállate babosa! Más tarde este profe está llamando a lista, y vemos que llama Wittawa. Y pues ya saben quién es ese, es el chico que desapareció al comienzo de la película. El profe dice, ¿Quién diablo será? Y le dice, muchacho ocupa ese asiento. ¡Desgraciado! Así que el profe chupándole un huevo, decide tacharlo de la lista de la escuela. Más tarde este chito dice, hay que obligar qué carajo está pasando en la escuela. Y dice, el salón de helado solo quedan tres alumnos, no me jodan. Así que por obra del destino y león, dice, creo que se están robando a los alumnos de acá. Bueno, y aquí nos tenemos que Kyu es el primero que toma la foto a la pizarra, porque siempre le avisa a sus compañeros qué curso de libro deben llevar. ¡Qué agradable sujeto! Ya que este muchacho vive cerca. Y debe ser propio de Corea de que los chicos que viven cerca lleguen temprano, porque acá en Perú llegamos recontra tarde. Cierto, ¿Ah? Cierto. El muchacho está sobre esta situación y pide que todos se vayan a la mierda. Bien dicho Arturo, claro que si tú demuestras quién manda, coño, sácate el miembro y ponlo aquí encima de la mesa y pártelo. Entonces este cuatro ojo chupándole un huevo en el sueño de su pata, dice que mejor que se vante más temprano. Ah, mamoncita, mija. Luego aparece esta chica llamada Tan y lo defiende a nuestro protagonista. Y esta al parecer no solo la defiende, sino que también le gusta. Hay una cosa que el coco no tiene. ¡El poder del amor! Pero lastimosamente la flaquita ya tiene enamorado y es el matón de mierda. Y justo a ese momento el matón también está mirando todo esto y se pone celosa. Al día siguiente, Kyuu llega temprano y se lo olvida a tomarle la foto. Y esto lo hizo con malicia porque quería vengarse de sus amigos, ya que son unos malagradecidos de mierda. ¡Bien hecho! Y vemos que durante el chat le dice, ¡Ay, mamá, no pasa la foto! Y huevas así. Él come su papita y dice, ¡Ah, que se jodan esos huevones! Y al que no le gusta, que se jodan. Pero su enamorada, barra, flaquita rica, le escribe y le dice, ¡Porfa, pasa la foto, maldito, maldito desagradable! Así que este huevón se apresura y va a tomarle la foto. Y más tranquilo, decide sentarse, pero vemos que aparece una mano negra. ¡Tengo miedo! Y no solo eso, el fantasma aparece frente a su espejo. Pero nuestro mister chinito hace como que, ¡No lo veo, no existe mierda! Así que más adelante, durante la clase, siente unas aterradores visiones. Y vemos que incluso aparece el estudiante que había muerto. Luego, el maquilio de la clase reclama a Q por enviar la foto muy tarde. Pero nuestro chinito pecho peludo le chupa un huevo y le dice que él no quiere llegar temprano porque sabe que algo raro pasa ahí. El chico le reclama que en la siguiente está el nombre Hito Wittaka. Y puede que haya existido, pero no lo conoce. El chinito le dice que se calle y cierre el pico y que no diga mamadas. ¡Oblígame, perro! Y así, todo se empieza a presionarlo para que llegue más temprano, pero la flaquita dice, ¡Oh, ya paren mierda estas huevadas! Y qué bonito es cuando la gente te apoya. Y en la noche empieza a comentar lo que había sucedido en su aplicación. Y toda la gente ahí también lo apoya. Y le aconsejan que si no es valorado por sus compañeros, él tampoco debería importarle a sus compañeros de mierda. ¡Eres ratón lo que dice! Ya al día siguiente, el chinito llega muy temprano a la escuela. Pero antes, usa la clásica videollamada para mostrar todo lo que sucede en su escuela. Esto en la pared es la peor materia del mundo, matemática. ¡Ah! ¡Cochino! Y justo en un momento, el fantasma aparece y lo ataca. ¡No mames, casi me cago del susto! Y bueno, que es gracia el fantasma porque en vez de decirle gracias papi por apoyarme, lo ataca. Así que al día siguiente, aparece en la enfermería, y vemos que su crush la estaba cuidando. ¡Ay, qué romántica! Y bueno, la flaca le muestra el video que grabaron, y vemos que el patitas estaba autosuicidándose. Y el chinito piensa, ¡Qué lalo, yo no recuerdo eso! Y mientras regresaban a clases, aparece un compañero llamado Wan. Él está muy asustado, y dice que no encuentra su libro de matemáticas. Así que este trigo, empiezan a buscar el libro. Y vemos que los demás compañeros son unos putos egoístas y no le ayudan. ¡Malditos, son unos ingratos! Lo que este desgraciado se burla y le chupa un huevo. Vemos que el prota es tan buena gente que incluso sale al salón y pide libros prestados. Pero curiosamente, nadie tenía matemáticas ese día. Mientras que Wan sigue siendo acosado por fantasmas. A Wan está muy asustado y regresa al salón. Y él dice que está muy seguro de haber traído el libro. El mister cree que capaz uno de sus compañeros lo ocultaron. Y fuera del contexto, el matón le empieza a preguntar a su flaca, diciéndole si con Wan ya había hecho el delicioso. Y la flaca, para humillarlo más, dice que lo hizo con todo el salón. ¡Eso te pasa por zorra! Y dice que también lo hizo con Q para enamorarlo y seducirlo. ¡Esta perra está loca! Mientras tanto, Wan seguía buscando las cosas y encontramos su libro. Y estaba donde su mejor amigo. ¡Desgraciado! El maldito dice que siempre detuvo y es por una buena razón. Y es que lo perdió cuando estaba en el auto de su padre. ¿Y a mí qué me importa? ¿Y a mí qué me importa? Y en ese momento aparece Q y le da tremendo zarpazo. Y en ese momento a Wan le quitan el libro de matemáticas. Y en ese momento aparece el fantasma y empieza a perseguirlo. Por lo que ya sabemos que valió madres. Ya, la mañana siguiente nos damos cuenta que Q es el único chico que está en la escuela. ¿Pero qué carajos acaba de pasar aquí? Ya que en la mañana el prota llegó temprano y borró el curso de la pizarra. Y le envió al grupo una foto antigua de otro curso. Por lo que todos presentes en ahí ya valieron madres. Ya que nuestro prota sí logró escuchar la discusión de antes. Sobre todo en la parte de la que había utilizado. Y como ya saben, era hora que aparezca el fantasma. Al final nos alteramos que Not había robado el libro a Wittaka. Que es el inicio de la película. Esto porque no le caía bien. Vaya, vaya, hijo de tu puta madre. Y aquí es que querían probar si la maldición era real. Y aquí viene el origen de la maldición. Y es que nos dicen que una maestra había acabado con la vida de sus alumnos. Y no solo eso, sino que también hizo la automorición. Convirtiéndose luego en la terrorífica fantasma. ¿Qué fue eso? Y bueno perros, este es el fin de la película. Espero les haya gustado. Ya se hagan ponen un like, una comentada y una suscribida. Y hasta luego, chau chau. Besitos, besitos, chau chau.